Taiwán ha preparado una increíble estrategia para crear super soldados imposibles de vencer. Se trata de un nuevo sistema de exoesqueleto llamado Army Iron Man, el cual a base de una sofisticada tecnología le permite a cualquier persona mejorar su resistencia física y aumentar su movilidad. Así como lo oyes, según información de medios locales, el Army Iron Man, desarrollado por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Chung Cha, ayuda a transportar municiones, operar armas pesadas, rescatar soldados heridos, así como también movilizarse a una mayor velocidad. Dado que mover artillería pesada y suministros logísticos aún requiere una gran cantidad de mano de obra y fuerza física, el exoesqueleto se ha diseñado para aumentar la eficiencia y reducir la carga en las articulaciones de los soldados, aseguró Jane Ku Huang, gerente del proyecto. Este increíble editamento que convierte a las personas prácticamente en super soldados funciona a base de una batería de litio que le da a los combatientes hasta 6 horas de uso. Su diseño mejora la resistencia de las rodillas, permitiendo a los soldados poder levantar objetos pesados con mayor facilidad y moverse a una velocidad constante de hasta 6 kilómetros por hora. Esto es posible gracias a la tecnología del exoesqueleto, la cual reduce significativamente la tensión en las articulaciones de las piernas y la cadera, lo que le permite al soldado en turno poder levantar y transportar objetos más pesados a mayores distancias y, por supuesto, a mayor velocidad que un soldado sin este instrumento, reduciendo por igual la fatiga al final de cada misión. Y si esto te parece sorprendente, déjame decirte que es tan solo la versión 1.0 de un plan de cuatro años del gobierno taiwanés para mejorar sus fuerzas armadas, quienes invirtieron alrededor de 5.74 millones de dólares en el desarrollo de este magnífico proyecto. De hecho, se espera que para el año 2023 llegue la versión 2.0 de este modelo, mismo que promete aumentar las cualidades de este instrumento al punto de poder levantar hasta 100 kilogramos de peso sin ningún problema. Hasta el momento, el único inconveniente que presenta este increíble invento es que cada traje debe de ajustarse a la medida del cuerpo del operador, lo que reduce considerablemente la velocidad de producción en masa de este potenciador. Cabe mencionar que el traje ya ha sido probado por 105 soldados, mostrando maravillosos resultados. Y aunque su desarrollo principal ha sido con fines militares, el gobierno de Taiwán espera no tener que usarlos nunca en combate. ¿Y tú? ¿Qué piensas de estos increíbles exoesqueletos? ¿Crees que Taiwán logre crear verdaderos supersoldados invencibles? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video en todas tus redes sociales. Yo soy Labro Franco y nos vemos en las próximas noticias.